Un día compraste mi alma, por eso es muy tuya, Señor. Me salvó, inmensas tinieblas me viste, y sólo tu amor me salvó. Me diste la luz de una aurora, que un día con su luz me alumbró. Quitaste dolor y tristeza, me diste la paz y el perdón. Yo soy tuyo y tuyo seré, no permitas que pierda la fe. Si el marido me quiere apartar, pero tuyo, muy tuyo, Señor. El día tan feliz hoy recuerdo, cuando por mi dueño salí. Dejando ese Egipto perverso, que sólo me hizo sufrir. Escarbio y cruel indominio, sufrió mi bendito Señor. Satán con su curia me sigue, no quiere que yo sea de Dios. Yo soy tuyo y tuyo seré, no permitas que pierda la fe. El maligno me quiere apartar, pero tuyo, y muy tuyo seré.